En el sector de la feria, el pasado jueves 25 de noviembre, la empresa EPM, con su filial de gas natural domiciliario, convocó a entidades e instituciones para realizar un simulacro de un accidente con el vehículo de transporte de este material. La empresa especializada en el manejo de estas sustancias, los bomberos, policía, secretaría de tránsito y la empresa transportadora, se vincularon en el ejercicio. Estamos realizando un simulacro asociado al transporte de gas natural, el cual involucra a nuestro transportador Botero Soto y estamos viendo cuál es el manejo que daría nuestro transportador ante un evento asociado a una emergencia y cuál sería el papel que cumplen nuestros funcionarios de las regiones ante un evento de esta magnitud. Este tipo de ejercicios son muy importantes para mirar la función que cumplen o que cumplimos todas las personas que estamos trabajando, que elaboramos en el tema del transporte de gas natural hacia los diferentes municipios de Antioquia. Y en este momento escogimos este municipio con hasta el momento un muy buen resultado, muy buena respuesta por parte de las autoridades y de nuestro proveedor de servicio de transporte. Nosotros vinculamos a bomberos, vinculamos a Ambipar, empresa que es un soporte para todo el tema de derrames que tiene contratado Botero Soto, algunas autoridades municipales, las autoridades de tránsito, policía. Es la primera vez que este tipo de simulacros se realizan en el municipio, que fue elegido por EPM en el suroeste para realizar la actividad y medir la capacidad de respuesta institucional. El ejercicio que se está realizando el día de hoy con la empresa EPM y la empresa transportadora del gas domiciliario, el día de hoy se simuló un incidente con el carro transportador que tuvo como afectación una fuga. La actividad tratada era de ponernos a prueba y un ejercicio que fue muy importante como para nosotros, como cuerpo de bomberos, ya que desde que está el sistema no se había llegado a generar un incidente con este tipo de vehículos. Estos ejercicios son fundamentales para afianzar los conocimientos y la velocidad de reacción de las instituciones y los organismos de emergencia ante la eventualidad de un incidente real. Estos ejercicios son fundamentales para afianzar los conocimientos y los organismos para afianzar los conocimientos. Gracias.